Bienvenido a las cámaras de Bloque Deportivo, ¿cómo estás? Súper bien, de verdad, súper agradecido y súper contento de estar aquí de nuevo jugando para la Tierra Evental. De verdad que siempre es un placer venir a tu país a jugar y de verdad que estoy súper, súper contento. Y pues de verdad que el torneo está súper interesante y es mucho más emocionante. Y pues de verdad que estamos, por lo menos en mi casa, súper contento de pertenecer al torneo como tal. ¿Cómo definirías esta temporada para ti? Bueno, muchas altas y bajas, la verdad. O sea, muchos, muchos, muchos difíciles. Pero que de eso se aprende. De verdad que doy gracias a Dios de tener una compañera que me apoyó en todo momento. Mi esposa, que de verdad que hubo veces que yo me caía y decía, mi amor, no puedo más. Y ella me decía, vamos, que tú puedes. Y me levantaba. De verdad que cuando tú no tienes a alguien que te apoye, se te hace mucho más difícil. Y de verdad que ella siempre está ahí para mí y le agradezco demasiado en el alma de que siempre está apoyándome. ¿Se puede decir que tu esposa es tu guía para seguir día a día? El motor, el motor. De verdad que, créeme, o sea, este deporte no es muy fácil. Hay mucho, mucho, mucho controlazo y de verdad que a veces uno se frustra demasiado. El punto es de que uno no quiere, ¿sabes? Uno no quiere saber de nada, de nada. Entonces, ella siempre está ahí conmigo, o sea, no me da ánimo. Yo la conmigo se tiene que llorar, tú sabes. Y de verdad que es algo que yo agradezco demasiado. ¿Algo que recuerdes, algo puntual que te haya dicho en algún tipo de situación? Bueno, yo me acuerdo una vez que salí del juego súper frustrado, de verdad. Salí que no quería y ella me dio una palabra que me marcó y fue que me dio a mí, mi amor. Si Dios te puso aquí por algo, solo piensa dónde tú estabas y dónde tú estás ahora. O sea, es un camino demasiado largo y tú has pasado por muchísimos procesos y tú has todo superado. O sea, no puede ser que llegamos a este punto y tú querés rendirte. O sea, no va a ser así. Yo voy a estar aquí siempre por bollate y de verdad que tú no sabes lo que Dios tiene para ti todavía. Demasiada cosa bonita y de verdad que es algo que me puse a pensar mucho y de coño, de verdad. Tengo que seguir para adelante y hasta que Dios quiera. Muchas gracias. De nada.